Muy pero muy buenos días, ¿qué tal amigas y amigos? Un abrazo, una feliz y bendecida mañana para todos, feliz domingo para todos. Gracias por acompañarnos, gracias por sumarse a este nuestro encuentro dominical. Para hoy hemos preparado este tema, un poco más. Un poco más es lo que Dios nos pide para que nuestra fe sea fortalecida. Un poco más es lo que Dios nos pide para subir a nuevos niveles. Si damos un poco más, nuestra vida podría cambiar. Las circunstancias podrían ser transformadas para bien. Un poco más. Es el tema que estaremos tocando en los siguientes minutos aquí en este nuestro encuentro dominical. Así que le invito para que me acompañe, para que siga conectado con nosotros en los siguientes minutos. Recuerde que hay una red, un grupo de intercesores orando por usted, orando por su familia el día de hoy y en el transcurso de la semana. Un abrazo a todos aquellos que forman parte de la red de intercesores. Si usted tiene alguna petición de oración, quiere que oremos por usted, que le acompañemos en oración, escríbanos al chat, díganos el por qué quiere que oremos. Vamos a orar por usted, no solo yo, sino un grupo de personas, amplio de personas que están orando por ustedes, repito, hoy y en el transcurso de la semana. Así que escríbanos, por supuesto, si desea hacerlo. Recuerde que también estamos orando todos los días en vivo a las 10 de la mañana de lunes a viernes. Todos los días, de lunes a lunes, un devocional de crecimiento espiritual y personal, 7 de la noche hora de Colombia. Y a las 11 de la mañana, nuestro gran reto de la lectura de la Biblia en un año. En el transcurso de la transmisión, usted va a encontrar la información en donde adquirir este libro, el libro diario de un vencedor. Recuerde que lo puede adquirir en Amazon, si vive por fuera de Colombia, si vive en Colombia a través de www.rodrigorriaño.com. Dejo este número celular para las personas que deseen más información acerca del libro. Este número celular es para información del libro. Así que le invito para que escriba si desea hacerlo, si desea información acerca del libro diario de un vencedor. Ya para peticiones de oración, voy a compartir otro número en el transcurso de la transmisión. Así que gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias a ustedes por estar atento a este tiempo, a esta transmisión. Permítame, mi amiga y mi amigo, entrar con el tema el día de hoy. Un poco más, un poco más. Pero permítame primero hacer una oración pidiéndole a Dios por usted, por su familia, por su vida. Y para que Dios bendiga este tiempo. Señor, te damos gracias por esta hermosa y bendecida mañana. Gracias por cada persona que se une a esta transmisión. Señor, hoy te pedimos que esta palabra llegue a nuestro corazón. Y se transforme en una palabra viva, en una palabra real, en una palabra que transforme, que cambie nuestra vida, que cambie nuestra familia y que nos haga mejores en todas las áreas, en nuestra relación contigo también. Bendice nuestra vida, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Miren, un poco más. Mire, hacer un poco más es lo que hace la diferencia entre los que toman, entre los que aferran, entre los que viven la bendición de Dios y los que no. Hacer un poco más es lo que hace la diferencia entre los que salen adelante y aquellos que se quedan en mitad de camino. Mire, mi amiga y mi amigo, la gran mayoría de nosotros, los seres humanos, vivimos tristemente por debajo de lo que Dios quiere y tiene para nosotros. ¿Cuántas personas se van de este mundo sin ni siquiera conocer lo que Dios tenía para ellos? Y no hablamos solo de salvación, que por supuesto es lo más importante y eso no tiene discusión. Pero junto con la salvación que Dios tiene para nosotros, hay algo más que Dios quiere darnos y es propósito. Dios tiene para usted y para mí, aparte de salvación, un plan. Un plan y un propósito que usted y yo debemos descubrir, un plan y un propósito que usted y yo debemos llevar a cabo aquí en la tierra. Pero ¿sabe por qué muchas veces no logramos ese plan, no logramos ese propósito o no conquistamos ese sueño que Dios puso en nuestro corazón? Porque cuando nos vemos ante un reto, en vez de levantarnos con un espíritu de conquista, lo que empezamos es a buscar peros frente a ese reto o frente a ese llamado que Dios ha puesto delante de nosotros. ¿Por qué no logramos muchas cosas? Porque en vez de hacerle frente a ese reto, lo que hacemos es decir, oiga, pero ¿qué problema tan grande en el que estoy? La verdad, siento que no voy a salir de aquí. Muchas veces decimos, no le veo salida a esta situación. O como lo decíamos en un devocional en días anteriores. Nos lanzamos a un propósito, nos lanzamos a un reto y luego con el tiempo, frente a los primeros obstáculos, bajamos los brazos. El gran problema nuestro es que bajamos los brazos demasiado rápido. Y ¿sabe algo? Los que gozan las bendiciones de Dios son hombres y mujeres valientes. Hombres y mujeres que no se quedan viendo pasar la vida. Los que triunfan, los que gozan de las bendiciones de Dios son hombres y mujeres que se paran firmes en medio de las batallas de la vida. Los que triunfan, los que gozan de las bendiciones de Dios son aquellos que asumen retos, no aquellos que le sacan peros al reto. Son aquellos que se proponen hacer un poco más, como es el tema que vamos a tocar o que estamos tocando el día de hoy. Ellos, los que hacen un poco más, son los que gozan de las bendiciones de Dios. Mire, no estoy diciendo con esto que Dios tenga hijos especiales. Que Dios para unos sí tenga bendición y para otros no. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que Dios tiene para todos bendiciones. Dios tiene para usted que está sentado allí con nosotros, Dios tiene bendiciones. Usted que está desayunando mientras escucha esta transmisión, Dios tiene para usted bendiciones. Usted que siente que todo está derrotado, que hasta el momento todo está perdido, Dios tiene para usted bendiciones. Y Dios tiene para usted un nuevo plan. Usted que se siente solo, sola en el país donde está, Dios tiene para usted los mejores planes. Usted que se siente derrotado, Dios tiene para usted bendiciones. Dios quiere hacer de usted todo un ganador, todo un vencedor. Dios para todos tienes planes. Para todos nosotros tiene los mejores planes. Dios quiere usarlo a usted de una manera especial. Dios quiere sacar lo mejor que hay en usted. Solo que los que lo obtienen, solo que los que logran eso, son aquellos que hacen un poco más. La bendición de Dios está allí al alcance de todos. La bendición de Dios está allí para todos. El plan y el propósito de Dios está para todos. El detalle es que solo unos pocos, escuche esto, solo unos pocos, son los que deciden caminar y tomar la bendición de Dios. Mientras que otros, y tristemente decirlo, la gran mayoría, ni siquiera se esfuerzan por alcanzar el propósito y el plan que Dios tiene para ellos. Miremos un texto bíblico que nos afirma lo que les estoy diciendo. Escuche lo que dijo el apóstol Pablo al respecto de este tema. Filipenses capítulo 3, versículo número 12. Filipenses 3, 12. El apóstol Pablo dijo, no es que ya lo haya alcanzado. No es que yo me sienta perfecto. No es que yo crea que soy perfecto. Y escuche lo que dice, lo que dijo el apóstol Pablo. Es decir, el apóstol Pablo no desmayó. El apóstol Pablo no bajó los brazos. El apóstol Pablo no pensó que ya había llegado al final de su carrera y se iba a relajar. No. El apóstol Pablo dijo, no que me crea perfecto. No siento que ya he alcanzado las cosas. Al contrario, me levanto todos los días. Sigo adelante. Me esfuerzo todos los días. Y escuche lo que dice. ¿Con qué propósito? Con el fin de alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Escuche eso que dijo Pablo. Pablo dijo, sigo adelante. Eso de Pablo decir que seguí adelante es nada más y nada menos que esforzarse. Pablo decía en otras palabras, me esfuerzo. Sigo caminando. Pablo no nos está hablando aquí de llevar una vida pasiva. Pablo aquí nos está hablando de acción. De caminar. De esforzarse. De dar un poco más. ¿Y para qué se esforzaba Pablo? ¿Con qué propósito Pablo caminaba todos los días un poco más? ¿Para qué Pablo se esforzaba todos los días un poco más? Él mismo lo dice allí. Para poder alcanzar aquello para lo cual Cristo le alcanzó. En otras palabras, para lo cual Cristo le rescató. Pablo sabía que él tenía un propósito. Que él tenía un sueño. Que él tenía un plan. Que el mismo Dios le había dado. Y Pablo estaba dispuesto a no perder ese plan. Ese propósito. A no perder esa bendición. Estaba en una cárcel. Pero ni siquiera los problemas. Lo hacían desmayar. Desforzarse. Para alcanzar ese propósito que Dios había puesto en su corazón. No solo eso. Ya Pablo había logrado muchas cosas en su ministerio. En su trabajo para con Dios. Pero ni siquiera eso permitió que se relajara. Al punto de decir. No, ya he logrado muchas cosas. Ya estoy más allá que acá. Yo me relajo. Llegó el tiempo de relajarme. Unas vacaciones en Dios. No. Al contrario. Pablo decía. Que no era suficiente. Lo que él hacía para Dios. Siempre quería hacer un poco más. Pablo siempre quería dar un poco más. Y esa actitud de Pablo. Escuche eso. De dar un poco más. De esforzarse. Lo hizo uno de los personajes más importantes del Nuevo Testamento. ¿Por qué trascendió Pablo? Claro. Por supuesto. Por la gracia de Dios. Por la bendición de Dios. Porque Dios le dio un propósito. Porque Dios le hizo un llamado. Es muy cierto. Es una gran verdad. Pero Pablo trascendió también. Porque Pablo reaccionó bien. Frente a ese llamado. Si Pablo no hubiese reaccionado bien. Ante el llamado de Dios. Simplemente se hubiese hecho unas cuantas menciones de Pablo. Y desaparece de la historia. Y Dios llama a otro. Sencillo. Pero ¿por qué Pablo se convirtió en el personaje más importante del Nuevo Testamento? Porque reaccionó bien. Frente a ese llamado que Dios le hizo. Y ese es el mensaje que quiero entregarle el día de hoy. Y mi amiga y mi amigo. No nos quedemos pasivos. Frente a lo que Dios quiere darnos. Tampoco nos quedemos esperando. Que venga otro a hacer lo que a usted y a mí nos toca hacer. Pongamos nuestra esperanza en Dios. Y pongámonos cada uno de nosotros. Manos a la obra. Y hagamos lo que como humanos nos toca hacer. Y hasta un poco más. Hagamos un poco más. Un poco más de lo que Dios nos está pidiendo. Un poco más de lo que nos toca hacer. Si usted y yo nos damos a la tarea de hacer un poco más. Créalo. Nuestro nivel en todas las áreas de nuestra vida va a mejorar. Si nos dedicamos a hacer un poco más vamos a mejorar en nuestra economía. Si decidimos hacer un poco más vamos a mejorar en nuestra relación con Dios. Si decidimos hacer un poco más vamos a fortalecer nuestra fe. Un poco más. Esa es la gran diferencia entre los deportistas. Los deportistas que vemos como sobrenaturales y los normales. Que los sobrenaturales simplemente se quedaron entrenando 5, 10, 15, 20 y 30 minutos más en comparación de los otros. Terminó el entreno y el resto del equipo tomó la mochila y se fue a las duchas para subirse al bus y para la casa. Mientras que el que decidió dar un poco más fue el que marcó la diferencia pateando los tiros libres. Pateando el balón de tal manera que superara la barrera. ¿Por qué trascendió? ¿Por qué un deportista trasciende más que otro? Por el nivel de entreno. Porque unos deciden dar un poco más en comparación de otros. Y el dar un poco más también es trascendental en todas las áreas de nuestra vida. Y por supuesto también en lo espiritual. Permítame y le cuento esta historia bíblica. Una historia que está en Marcos capítulo 2 del verso 1 al verso 12. Allí en Marcos 2 del 1 al 12 nos cuenta la historia de 4 hombres que tenían un amigo paralítico. Dice la Biblia que ellos se dieron cuenta, los amigos del paralítico, que Jesús estaba por allí. Que Jesús estaba en su ciudad. Y sabían exactamente en qué casa estaba Jesús. Y dice la Biblia que estos cuatro hombres tomaron a su amigo, lo subieron en una camilla y caminaron del lugar donde estaba su amigo hasta la casa donde estaba Jesús. Lo cargaron, lo llevaron en la camilla. Y dice la Biblia que cuando estos cuatro hombres con su amigo paralítico llegaron a la casa, vieron que la casa estaba llena. No podían entrar. Y ellos se miraron unos a otros. Escuche esta parte de la historia. Y ellos se miraron unos a otros. Y empezaron a decir, oye amigo paralítico, hombre mi amigo, ¿cómo lo sentimos? Tú sabes que hicimos un gran esfuerzo de traerte a la casa. Pero mira, no hay forma de entrar. La casa está muy llena. Y le dijeron estos cuatro hombres a su amigo paralítico, amigo, yo creo que lo mejor es que regresemos a la casa. Y el amigo les dijo, ay sí, tienen razón, regresemos porque la casa está muy llena y no hay cómo entrar. Así que los cuatro amigos, junto con el paralítico, bajaron la mirada y decidieron regresar a su casa. Regresaron derrotados. Regresaron con la mirada en el piso. ¿Así pasó? ¿No es cierto que no? A lo mejor usted se está preguntando, pero venga, la historia no es así. Es cierto. La historia no sucedió así. Pero tristemente, sí es la historia de muchos de nosotros. Los que han leído esta historia, saben que no pasó así como se lo estaba diciendo. La casa sí estaba llena. No había por dónde entrar. Aparentemente era imposible acercarse a la casa donde estaba Jesús para obtener el milagro, para cumplir el propósito por el cual habían cargado, por el cual habían caminado con su amigo paralítico. Dice que estos hombres, estos cuatro amigos del paralítico, dice que cuando llegaron y vieron la casa llena, entonces dijeron, subamos por el techo. Descubrieron el techo de la casa. Hicieron una abertura. Y dice la Biblia que bajaron al paralítico por el techo y lo bajaron al punto exacto donde Jesús estaba. Quiero que te imagines un poco ese instante. Cuatro amigos que venían de pronto cansados de caminar, de cargar a su amigo paralítico. Y cuando llegan allí se encuentran el primer obstáculo, no hay cómo entrar a la casa. Entonces alguno de ellos dijo, oiga muchachos, ¿y por qué no subimos al techo y abrimos el techo y lo bajamos para que llegue directamente a los pies de Jesús? Y los otros amigos le dijeron, perfecto, vamos. Ay, pero estamos cansados, no importa, vamos, hagamos este otro esfuerzo, hagamos un poco más, un poco más. Y a pesar de toda la incomodidad que causaba el trabajo que tuvieron que hacer, a pesar de toda la incomodidad de subir a su amigo paralítico hasta el techo de la casa, decidieron hacerlo. Dieron un poco más y ese poco más fue lo que marcó diferencia. Yo me imagino que hasta de pronto en medio del camino llegaron pensamientos negativos, llegaron dudas. Los amigos del paralítico, escuche esto, mi amiga y mi amigo, ya habían hecho lo normal, ya habían hecho lo que tenían que hacer como amigos. Y lo que tenían que hacer como amigos, ¿qué era? Llevarlo hasta la casa, eso era lo normal. Los cuatro hombres le pudieron decir a su amigo, oye amigo, la casa está muy llena, no podemos entrar, regresemos. Oye amigo, tú nos entiendes, ¿verdad? Hicimos lo posible, hicimos el intento, mi amigo, pero no se pudo, ¿tú nos entiendes? Y de pronto su amigo desde la camilla decirle, sí, amigo, yo los entiendo, de todas maneras, muchas gracias. De pronto su amigo pudo haber dicho, mire, sí, está bien, lo que vale es la intención. Y los otros amigos decir, sí, sí, amigo, tuvimos buenas intenciones, pero no se pudo. Pero ¿sabe algo? Los cuatro amigos hicieron más que intentarlo. Mire, de buenas intenciones, escuche esto, de buenas intenciones, están muchos sueños frustrados. De buenas intenciones, están llenos muchos propósitos. De buenas intenciones, están llenos muchos proyectos. De muchas intenciones, está lleno muchos cementerios. Hay personas que caminan en la vida frustrados, pero con buenas intenciones. Escuche esto, no basta tener buenas intenciones. No basta tener buenas intenciones. Si los cuatro amigos del paralítico se hubiesen quedado solo con buenas intenciones, se regresan a casa con su amigo en la misma camilla y su vida, la vida de su amigo hubiese seguido igual. Y ese es el problema de muchos de nosotros, que no obtenemos lo mejor de Dios, porque nos quedamos solo intentando las cosas y hasta nos decimos, sí, 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 lo intenté y la intención es lo que vale. Y otros que están a nuestro lado nos animan diciéndonos lo mismo. Nos dicen, sí, tranquilo mi amigo, tranquilo mi hermano, no te preocupes, la intención es lo que vale. Nos lo decimos a nosotros y los otros nos consuelan con las mismas palabras. Y por vivir así, por pensar así, por pensar así, es que usted y yo no avanzamos. Por vivir y pensar así y actuar así, es que usted y yo no hacemos lo que tenemos que hacer. Por eso es que usted y yo muchas veces nos quedamos en el mismo sitio. Mire, ¿cuántas veces usted y yo le decimos a Dios? Señor, ¿cuándo me vas a dar la provisión que tanto te he pedido? ¿Cuándo Dios? Dios, ¿cuándo me sacarás a ese nuevo nivel? No he hecho sino vivir apretado, Señor. ¿Cuándo me vas a sacar a abundancia, Dios? Y yo me imagino a Dios desde los cielos diciéndonos, ¡Claro, hijo, esa tierra prometida la tengo lista desde hace mucho rato para ti! ¡Claro, hijo, esa bendición la tengo desde hace mucho rato para ti! ¡Sólo que estoy esperando que te levantes! ¡Sólo que estoy esperando que te esfuerces! ¡Sólo que estoy esperando que hagas un poco más! Así como lo hicieron los cuatro hombres con su amigo paralítico. Hicieron un poco más. Y escuche lo que dice el verso 5 de Marcos capítulo 2. Dice que cuando Jesús vio la fe de ellos, escuche, cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo a su amigo paralítico, ¡Hijo, tus pecados te son perdonados! ¡Tus pecados te son perdonados! Jesús aquel día hizo un milagro, un milagro poderoso. Le perdonó los pecados al paralítico y levantó de la camilla al paralítico. ¿Pero sabe dónde estuvo la clave? La clave estuvo en la fe de los amigos del paralítico. Eso dice el evangelio de Marcos, que Jesús vio la fe de ellos. Escuchó eso, Jesús vio la fe de ellos. En otras palabras, como lo decíamos en un devocional anterior, la fe se ve, la fe se tiene que ver, la fe se tiene que notar. ¿Y sabe cuándo la fe se nota? ¿Sabe cuándo la fe se ve? Cuando hacemos un poco más. La fe se ve cuando corremos la otra milla. La fe se ve cuando nos esforzamos un poco más. Entonces, escuche esto, si estos hombres se regresan por el hecho de encontrar la casa llena, les hubiera tocado a sus cuatro amigos seguir cargando con el paralítico. Le hubiera tocado al paralítico seguir en la misma condición de siempre. Pero ¿sabe qué pasó? Gracias a dar un poco más, gracias a la fe que Jesús vio en ellos y gracias al milagro que Jesús desató en aquel momento, los amigos del paralítico y el paralítico se fueron descansados. Se fueron caminando, los cinco, y se fueron hasta dialogando y riendo. Si ellos llegan a la casa y se devuelven, se devuelven amargados y cansados y su amigo paralítico vuelve a la misma condición de siempre. Pero las cosas cambiaron, se fueron contentos, se fueron descansados y el paralítico o el ex paralítico cambió su vida por completo. Gracias a qué? A que sus cuatro amigos decidieron dar a ser un poco más. Y gracias a la fe de ellos, Jesús desató un milagro en aquel entonces. Entonces, mire cuántas veces en nuestra vida nosotros cargamos con pesadas cargas y la llevamos tras nuestra espalda simplemente porque no nos damos a la tarea de hacer un poco más. Mire, se lo voy a decir así y no me voy a espiritualizar tanto. ¿Cuántas veces cargamos con achaques y enfermedades por no hacer un poco más a favor de nuestro cuidado, de nuestro cuerpo, de nuestra salud? ¿Cuántas veces estamos mal económicamente, vivimos con apretones económicos, vivimos en deudas, pero no salimos de allí porque no hacemos un poco más para mejorar nuestra economía? No llegan ideas de emprendimiento, de hacer cosas para mejorar nuestra economía, pero todos se quedan ideas en buenos propósitos, pero seguimos con las mismas cargas de siempre. ¿Cuántas veces queremos salir de deudas, pero lo que hacemos es que seguimos gastando más de lo que ganamos, no administramos bien y al contrario, nos seguimos metiendo en deudas? Y cuando llega la provisión, en vez de pagar, nos emocionamos en otras cosas, olvidamos los compromisos y seguimos por años llevando cargas y cargas y cargas por el simple hecho de no proponernos hacer un poco más. Hacer un poco más para mejorar nuestra salud, hacer un poco más para administrar bien nuestro dinero, hacer un poco más para mejorar nuestra economía, hacer un poco más para emprender y que llegue la provisión de dinero de otra parte. No hacemos un poco más para mejorar nuestra relación con Dios, no hacemos un poco más para orar más, para leer la Biblia un poco más y así fortalecer nuestra fe. ¿Cuántas veces nuestra fe desmaya en las primeras dificultades? ¿Cuántas veces nos regresamos, abandonamos y nos perdemos el milagro porque no nos atrevemos a dar un poco más frente a los primeros obstáculos, frente a las primeras barreras? Dios tenía para nosotros algo, Dios tenía para nosotros una bendición y no la recibimos. ¿Y no la recibimos qué? ¿Por culpa de Dios? No, por culpa de Dios no, muchas veces las perdemos, es por falta de reaccionar bien frente a esos retos que Dios nos pone adelante. Mire mi amiga y mi amigo, no se conforme con menos, no nos conformemos con menos, busquemos un poco más a Dios. Mire, usted y yo podemos ser como la mayoría de la gente, hacer solo lo normal, hacer solo lo que nos toca o simplemente nos podemos levantar, hacer un poco más y trascender en la vida. Yo quiero que por unos instantes, mi amiga y mi amigo, piense en aquellas cosas que necesitan su vida. Piense solo unos instantes, qué cosas está necesitando en su vida, qué cosas está necesitando que Dios haga en su vida y en su familia. Piense en algunos instantes, en aquellas cosas que ha querido hacer y que hasta ahora no se han podido lograr. Piense en algunos instantes, en ese llamado que Dios le hizo y que por alguna razón lo dejó a mitad de camino. Piense en unos instantes, en aquellas cosas que Dios le pidió que hiciera, pero que hasta ahora no lo ha hecho, por la razón que sea. Pero piense en eso, piense en aquellas cosas que quiere cambiar de su vida. Ahora, le invito para que también piense en qué debe hacer a partir de hoy para empezar a disfrutar de eso que Dios tiene para usted. Piense en eso, qué debe hacer, qué debemos hacer a partir de hoy para que nuestra vida cambie, para que nuestra vida sea transformada, para poder disfrutar de las bendiciones de Dios, qué debemos hacer para disfrutar de eso que Dios tiene para nosotros. Mire, cuántas veces nuestra relación con Dios se queda a medias, porque nuestro decir es, Dios, Dios perdóname, hoy no oré porque no me quedó tiempo. Dios, mira, no he podido leer la Biblia porque tengo tanto trabajo que no me ha quedado tiempo. Cuántas veces decimos, Dios, mira, si me suben el sueldo, te prometo ser, ordenar mi vida financiera. Cuántas veces decimos, Dios, mira, si me queda tiempo, voy a cuidarme. Y así nos la pasamos en la vida. Como vemos la casa llena porque no nos queda tiempo, porque no nos alcanza el dinero, porque esto, por aquello, por cantidad de peros, nos pasa igual en la vida. Como vemos la casa llena y como vemos que no podemos entrar, nos regresamos y perdemos la bendición que Dios tenía para nuestra vida. Mira, mire, mi amiga y mi amigo, estos cuatro hombres rompieron el techo. ¿Escuchó eso? Estos cuatro hombres rompieron el techo. Ahora le invito para que nos hagamos esta pregunta. ¿Cuál es el techo que usted tiene que romper el día de hoy? ¿Qué es aquello que no le ha dejado avanzar? ¿Qué es aquello que no le ha permitido hacer más? Identifique ese techo y rómpalo. Rompa ese techo. Mire, ¿cuántas veces ese techo es nuestra mala administración del dinero? Dios nos bendice, Dios nos da, pero como administramos mal, no pasamos de allí. Muchas veces el techo es la mala administración del tiempo. Muchas veces ese techo es la pereza en nuestra vida. Llegan ideas, pero no nos atrevemos a hacer un poco más, nos gusta más dormir, ver televisión, perder el tiempo. Y la pereza no nos deja avanzar. Muchas veces ese es el techo que tenemos que romper. Otras veces el techo son ciertas compañías que tenemos. Otras veces el techo son ciertos lugares que frecuentamos. Otras veces el techo son ciertas palabras negativas que salen de nuestros labios. Otras veces el techo es alguna actitud con la cual no hemos podido. ¿Cuántas veces el techo es el hecho de vivir aferrados a cierto dolor del pasado? Rompamos el techo que no nos deja avanzar. Y a nivel espiritual, ¿cuántas veces el techo es nuestra falta de compromiso con Dios? O simplemente que le damos más importancia a otras cosas que a Dios. Otras veces nuestro techo es que limitamos nuestro tiempo de oración. Otras veces nuestro techo espiritual es la falta de lectura bíblica. Muchas veces el techo que no nos deja disfrutar nuestra vida de familia es que no sacamos tiempo para compartir con ellos. No apartamos un tiempo de calidad para hablar con ellos. ¿Techos? Podríamos encontrar muchos. Pero usted y yo tenemos un compromiso hoy. Si queremos mejorar, si queremos ser mejores, si queremos disfrutar de las bendiciones de Dios, es identificar el techo y romperlo, así como lo hicieron los cuatro amigos del paralítico. Y se dará cuenta, mi amiga y mi amigo, al romper ese techo, que al hacer un poco más en todas las áreas de nuestra vida, en la parte física, en la parte emocional y en la más importante, en el área espiritual, usted se dará cuenta que las cosas cambiarán para bien. Decida dar un poco más. Decida ir un poco más. No se contente con ser uno más. Más bien decida dar un poco más para marcar la diferencia. No pretendamos que ya lo hemos alcanzado o que ya hemos llegado. No pretendamos pensar que ya no hay nada más para nosotros. Pablo dijo que él se esforzaba por alcanzar aquello que Dios tenía para él. Esforcémonos. Demos tan solo un poco más. Y estamos seguros que empezaremos a disfrutar lo que Dios tiene para usted y para mí. Un poco más en todas las áreas de nuestra vida. Y en la más importante, por supuesto, que no podemos dejar por fuera, en la vida espiritual y en nuestra relación con Dios. Si queremos ser más que vencedores, mi amiga y mi amigo, es importante que demos un poco más. Un poco más de lo que se nos pide. Quiero invitarle para que hagamos juntos una oración a Dios. Señor, te damos gracias por cada persona, por cada amigo, cada amiga que se conecta con nosotros en esta transmisión dominical. Señor, hoy tú nos haces un llamado y es a dar un poco más de lo que se nos pide. Ayúdanos, Señor, a dar un poco más en nuestra relación contigo, a dar un poco más en nuestro tiempo de oración, a dar un poco más en nuestra lectura bíblica, a dar un poco más en ese deseo de conocerte y relacionarnos contigo. Y eso traerá resultados y es que fortalecerá nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a dar un poco más en nuestro crecimiento personal, un poco más en nuestro estudio, un poco más en nuestras labores, un poco más, Señor, en el emprendimiento, en nuestra empresa. A dar un poco más en nuestra familia, en la relación con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros hermanos, con nuestros padres. Ayúdanos a dar un poco más en todas las áreas de nuestra vida, a ser un poco más, Señor, en nuestras buenas relaciones con nuestros vecinos, a dar un poco más como ciudadanos, Señor. Allí tú quieres bendecirnos, Dios. Hacer lo que hicieron los cuatro amigos del paralítico, que se levantaron, que no se desanimaron cuando encontraron los primeros obstáculos, sino que estuvieron dispuestos a romper ese techo y a permitir que ese milagro llegara a sus vidas. Espíritu Santo de Dios, en algunos instantes estaremos o en el transcurso de la semana, muchos de nuestros amigos oyentes se van, van a apartar un tiempo, Señor, para identificar cuál es el techo. ¿Cuál es el techo que ellos tienen que romper en su vida? Yo te pido, Espíritu Santo, que tú les hables, que tú te les reveles a ellos, que podamos identificar ese techo que debemos romper. Y, Señor, que empecemos a disfrutar desde hoy todas las bendiciones que tú tienes para nuestra vida, que podamos tener actitudes de verdaderos hijos tuyos. Dios, ayúdanos a ser mejores, Dios, en todas las áreas. Hoy, Cristo Jesús, y le invito, si usted aún no ha hecho una oración por Cristo, haga esta oración conmigo y dígale, Cristo Jesús, abro la puerta de mi corazón. Hoy te recibo como mi Señor, como mi Salvador personal. Gracias por perdonar mis pecados en la cruz. Gracias por derramar tu sangre a mi favor. Señor, yo te pido que me perdones. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Y gracias por darme contigo una nueva vida y una nueva esperanza. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. No vamos a ustedes, gracias. Creo que me alargué mucho, mucho, mucho. Recuerde, el libro diario de un vencedor, un libro que le conecta con Dios y su propósito. Pero, 60 acciones transformadoras, 60 acciones que le van a ayudar a cambiar su vida, su vida familiar, su vida personal, su relación con Dios. ¿Dónde lo puede adquirir? Si vive por fuera de Colombia, en Amazon. Si vive por fuera de Colombia, a través de nuestra página web, www.rodrigorriaño.com. Allí puede adquirir el libro diario de un vencedor. A ustedes, amigas y amigos, gracias, un abrazo, bendiciones para todos. Y los espero para que mañana oremos 10 de la mañana. Un abrazo, bendiciones para todos.